Cami 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 Te tengo un reto ¿Ves eso que va por allá? ¿Hay algún color amarillo? Vamos, vas a perder el video conmigo Tú solamente tienes que... Tienes que abrirte Pero, iremos... No... Tranquila nomás que no va a pasar... A ver... Yo... Ya, ya, ya Súbete, súbete Ya, sí, ya, listo ¿Qué me pueden decir acerca de la banana? Es divertido, la vas a pasar bien Es divertido Sí Bueno, tal vez te hagas el miedo al principio Después te vas a divertir Pero después ya Ya, ahí pere el miedo Claro, relajate y colaborar Muy de verdad Ya No, pues tranquilo, ahí está Vamos a la presión Solo una vez ¿Una vez? Sí Veadlo, vead lo que hizo la cosa Una nomás Siempre dicen una vez Y luego viene la segunda, la tercera y la cuarta No, no, no Solo una vez Ya Vamos No, no, no 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 No, no No, no, no No, no Gracias por ver el video. 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 Gracias.